Saliste a la reunión, ¿te llaman a la reunión? Me llaman a la reunión, Quique 21. O sea, no, hasta el momento yo no he hablado nunca con Quique. Ah, ¿no lo has hablado con Quique? Yo le mandé mensajes de los que me despidieron, dándole los agradecimientos por todo el tiempo que yo estuve en Morandé con compañía y todo lo que había aportado a mi carrera, y que lamentaba mucho que termináramos de esa forma, pero que lo entendía y ¿qué más vamos a hacer? O sea, yo no me puedo poner a llorar, en este momento menos, ponerme a llorar sobre la leche derramada. Yo lo que tengo que hacer es tomar una nova, limpiar la leche y seguir trabajando. Si más adelante te lo propusieran, ¿volverías a Morandé con compañía? Es que parece que tengo que llegar tocando el timbre. ¿Por qué? ¿Sabía? Y eso, ¿no? ¿No? Es que al Quique le hicieron una entrevista en la cuarta. Ya. Que no sé si salió hoy día o va a salir mañana, no estoy seguro. Ya. Pero dice, la posibilidad, ¿están las puertas abiertas para Mauricio Flores? No, las puertas no están tan abiertas. Primero tiene que tocar el timbre, después golpear, y ahí vemos si lo dejamos entrar. Y... Pero por el momento que se queda ya. A ver, yo creo que tiene que ver con esa conversación pendiente con Quique, ¿no? Correcto. Pero de verdad, o sea, yo... De verdad, sin soberbia. Si ellos me echaron, yo... Yo volvería, pero... Que tampoco dé la sensación de que, uy, yo estoy desesperado por volver y quiero tocar el timbre. Es decir, yo voy a llevar mi... Mi... Mi actuación. Hoy día en el programa SAV, el señor Andrés Mendoza se molestó conmigo. Mira, o sea, ellos pueden hacer lo que quieran, yo no me puedo molestar, pero ellos sí. Resulta... Es que me da risa, Eduardo, de verdad. Te prometo que me da risa, porque... El viernes pasado... Me andaban buscando para hacerme una entrevista y fueron a la sala de ensayo donde estábamos haciendo el ensayo del Teatro de Chilevisión. Perfecto. Y llegó un equipo de SAV afuera. Y ya me tenían chato, por ejemplo, durante toda la semana. Entonces viene un productor de allá y me llama por teléfono y me dice, Mauricio, ¿te falta mucho para llegar? No le digo, estoy ya llegando, estoy a la vuelta. Quédate ahí, me dice. Porque están los de SAV afuera, mira. Yo los voy a despachar. Y te aviso. Eso fue. Yo no supe qué es lo que le había dicho. Después cuando llego me dice, ya, se fueron. Vente. Entonces, yo llego y me dice, ¿sabes qué? Han hinchado tanto, hincharon al pato, hincharon a todo el mundo que nos tenía... Y a ti no te iban a dejar de... Y es cierto que de repente te cambia hasta el humor. ¿Cómo vas a hacer un ensayo bueno si los tenía todos? Vaya al baño y te meten en una cámara. Que él me dijo, les dije que estaba ahí enfermo y que no había venido al ensayo. Ese mismo día, sale el señor Andrés Mendoza y dice, ya está empezando a tener problemas el señor Mauricio Flores con el teatro de Chilevisión porque se declaró enfermo y no fue a ensayo. Entonces, hoy día, cuando me van a ver a la radio, está la niña y me dice, ¿qué opinas de que tus compañeros de Chilevisión están molestos contigo por haber dicho que estaba ahí enfermo y no había ido al ensayo? Dándolo por sentado, por hecho. Siendo que yo tenía el respaldo del mismo equipo. Entonces le digo yo, ya que son vivos ustedes. Y el señor Andrés Mendoza no es periodista, no tiene que confirmar la noticia, no tiene que ir a la fuente exacta. O sea, se quedó con que yo estaba enfermo, ustedes se fueron y yo llegué después de ustedes. Miren que son vivos. Salió diciendo, si sigue el señor Flores con las mentiras, no le va a ir bien. Más encima estaba lloviendo y la niña estaba fuera. O sea, era culpa mía que estuviera lloviendo y que la cabra estuviera esperándome ahí afuera. Entonces, yo tengo que soportar todo. Ahí está Andrés Mendoza. Y de verdad, y más encima, me llama por teléfono después. Y yo le respondo, me dice, no, es feo lo que estáis haciendo. Entonces, increpándome por teléfono y más encima amenazándome. ¿Y qué te amenazó? Me dijo, ya, esto no se hace, ya te vamos a hacer pedazos, ¿sabes? Qué bonito. Qué bonito. ¿Te da lata estar así? Sí, pues me da lata. Y me da lata de que más encima el señor Andrés Mendoza me amenace por...